Tienes miedo y sabes que temerlo te hace parte de la gente que no quiere salir de tropezar Tienes el recuerdo de las cosas que has soñado y que lo has hecho por el sitio, por el miedo a fracasar Cuando duermes sueñas que ya no estás atado, a mi futuro, a mi presente y al pasado Y aunque te sientes libre ya estás despreocupado, no más pensar en dar el paso te hace hacerla a un lado No pensar en nada No pensar en nada No pensar en nada No pensar en nada Tienes la sospecha de que el tiempo se te escapa, pero no la disciplina de llenar tu indecisión Tienes muchos sueños y muchísimos proyectos, pero piensas que no hay realidad esta cabrón No te has dado cuenta que ya no estás atado, ni a tu futuro, ni al presente, ni al pasado Y aunque te encuentras listo y más que preparado, no más pensar en dar el paso te hace hacerla a un lado No pensar en nada No pensar en nada No pensar en nada No pensar en nada